Bueno, estamos remitiendo a una fiesta, muy divertido esto. ¿Cómo estamos? Estamos todos en fiesta, vámonos. ¿Qué pasó? Mario, 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 está en fiesta. Todo lo que son las grabaciones son muy divertidas. Esto no pasa en Idaho, no pasa en Idaho. Vean todo esto aquí, todo este desmadre no pasa en Idaho. Mira, ahí está. Trajimos a todas las señoritas en Idaho, vamos presos. Aquí no, aquí no. Bueno, ya al rato vamos a ver más de quién se trata esta fiesta. Todas las familias están fuera de control. Bueno, adiós. Adiós. No, no sé cómo apagar esta cosa ahora. A ver, aquí. Finalizar, ¿no? Ahí está. Ah, es que no sé, es que no vean.